¿Cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Nuevamente estamos acá de cacería El rifle es un Hudson AT44 para los nuevos Estoy tirando con los balines Airbus Barracuda de Apolo Los cobreados de 21 grain Vamos a recorrer el campo a ver si podemos cazar alguna paloma O hacer control de plagas A ver como se desenvuelve la tarde Martín, yo ya fui adelante, tengo unas ganas de cazar Martín Allá arriba sacando la cantidad de logro Se escucha una paloma pero Vamos a seguir un poquito Si no llueve hasta que el monte del fondo Llenísimo cotorro Ahí hay una paloma A ver si le podemos tirar a esa Mili Tomá Milagros ¿Qué está mirando? Mili ¿Qué hay ahí Mili? Mili buenísimo el tiro si es posible que uno lo tiene el tiro medio fácil tirarle al cuello o la cabeza así no se estropea la carne porque al ser media chicuela le llegas a tirar al pecho se te estropea todo te queda toda amagullada lleno el oro por donde mira el oro va a tomar un poco de agua vamos a seguir el camino miren como llueve ahí espectacular con la lluvia que hubo los mosquitos no se puede ni andar anda mosquitos matín yo no aguanté ya me tuve que ir adelante yo a ver que puede encontrar que está corriendo trostero chichita está la ternarita que se crió guacho chichita que pasa mili que pasa está regorda ya está regorda bueno acá le muestro para los nuevos esta es la ternarita el día que que la agarramos que bonita que bonita aquí y a ver si tenemos algo para la más abajo está largando llover mejor hay una ternarita porque los mosquitos que hay no se aguanta seguimos el camino no 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 Me pareció que anda alguna cotorra Pero alguna no anda Bueno, para el que no sabía y que siempre me pone por qué se mata la cotorra La cotorra es una plaga declarada por la Argentina Es impresionante la plaga que hay Y en muchos lugares la envenenan Pero al envenenarla envenenan muchísima otra especie de animales Y eso es ilegal Y no saben cómo controlarla Y se contrata mucha gente para cazar la cotorra en campo Porque no es que ande una cotorra Capaz andan 10.000, 20.000 Y agarran toda una parte sembrada de maíz y no dejan nada Donde mire, es todo cotorra Vamos a terminar haciendo un poco de control de plaga Vamos a ver la caz. Vamos a ver la caz. Vamos a ver la caz. Y ya está. Y ya está. Ahí pudimos hacer tres tiritos. Allá arriba. Ahora los vamos a ir a buscar. Aunque sea una plaga. Yo nunca me pongo y mato 100, 200. Si no agarro 10. Se los llevo a los gatitos para que coman. El tema. Es que me tendría que ir. Miren la tormenta que se viene. Ahí se largó. Justo, justo. Y viene bastante fuerte. Mili, ¿encontraste uno? Matín, ¿cómo no voy a encontrar uno? Miren el viento. No se ve nada ya la lluvia que hay. Me agarró la tormenta, gente. Estaba por decir. Me voy a ir yendo porque estaba viniendo. Y se largó de repente. Estoy acá abajo de uno acasio. Esperando a ver si paso un poquito. Porque tengo tres kilómetros para caminar ahora hasta la casa. Un poquito de largo el camino para ir corriendo. Matín, estoy toda mojada yo ya, Matín. Bueno, ya está terminando de pasar la tormenta. Está todo allá ahora. No sé si eso va a venir. O es que ya pasó. Porque venía de allá y siguió de largo. Agarró un costado nada más. Como me corrió el agua. Ahí se largó de vuelta. Se largó con todo. Micho. Ya está pasando, fíjense, la tormenta. Llovieron 20 milímetros en un ratito. Está todo lleno. Micho. ¿Qué pasa? Van con frío. Bueno, con la lluvia vamos a tener que quedarnos acá en el campo. Y no hay nada para comer. Así que voy a ver si puedo agarrar dos palomas para hacer un puchero. Y acá al lado hay maíz. Ya está repasado, pero vamos a tener que hacerlo igual. Antes de que me terminen de morfar los mosquitos, a ver si podemos agarrar esa paloma. Ya cayó. A ver si la puedo encontrar. Acá vienen dos plumitas. Así que por acá, ha caído. Busca a milí, busque. Acá está. Catrina, ¿cómo la viste? Me saltó el maíz. Milí, vení. Muy bien. Como es medio temprano todavía, vamos a intentar irnos. Problemas técnicos. Matín, yo me quiero bajar porque es bien que visitan en lo que sí. Bueno, gente, por acá vamos dejando el video. Espero que les haya gustado. Si así, ya saben, dejen su me gusta, un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir el camino, gente. Y llevar a estos hombres.